Y la enfermedad de Alzheimer es la primera causa de demencia neurodegenerativa a nivel mundial. Afecta a las personas que lo sufren, pero también a sus familias, entornos sociales y constituye un desafío para la economía. Desde aquí, desde Castellón, hay un grupo de investigadores centrados en avanzar en el diagnóstico precoz del Alzheimer y hoy nos acompañan en los estudios de Radio Castellón. Son el doctor Javier Burgos, el excoordinador de la Unidad Mixta de Investigación de Enfermedades Neurodegenerativas en la UGUM, Universidad Europea. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Y también nos acompaña Gemma Boira, Técnica Superior de Anatomía Patológica de la Unidad del Hospital General de Castellón, del Biobanco para la Investigación Biomédica y en Salud Pública de la Comunidad Valenciana. Gemma, buenos días. Hola, buenos días. Para empezar, doctor Burgos, ¿qué es la enfermedad del Alzheimer y qué impacto tiene en nuestra provincia? Bueno, la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa incapacitante que cursa con varias décadas desde el primer diagnóstico y que es un verdadero problema a nivel provincial, a nivel nacional y evidentemente a nivel global. Estamos en la provincia en unos 10.000 pacientes, lo que supone que son 10.000 familias a las que impacta la enfermedad. ¿Contamos con mecanismos para su diagnóstico o tratamiento de pacientes? Sí, sí contamos afortunadamente. Lo que pasa es una enfermedad, como decía, tremendamente compleja y por tanto el diagnóstico también es muy difícil de hacer y lo deben hacer centros, unidades de memoria especializados y lo que hacen es utilizar una serie de técnicas, una gama de técnicas que permiten hacer un diagnóstico aproximado y cuando digo aproximado es porque el diagnóstico fetén de la enfermedad del Alzheimer es post-mortem. Entonces en vida se diagnostica como enfermedad del Alzheimer probable. ¿Qué falta por hacer en el abordaje de esta enfermedad? Bueno, pues ahora mismo tenemos varios tipos de técnicas de diagnóstico. Tenemos técnicas de imagen, tenemos técnicas neuropsicológicas, también se hacen punciones lumbares para determinar biomarcadores en líquido cefalorraquídeo y el horizonte, el próximo reto que tenemos es hacer diagnósticos a partir de fluidos o no invasivos como la saliva o mínimamente invasivos como es la sangre. Es decir, nuestro reto es obtener marcadores que nos permitan diagnosticar y si puede ser precozmente mejor la enfermedad del Alzheimer en saliva, sangre y otros líquidos. Hablando de ese reto, precisamente desde aquí, desde Castelló, estáis poniendo vuestro conocimiento en la investigación a través de un proyecto que pretende desarrollar estas herramientas para el diagnóstico. ¿Exactamente en qué consiste? Pues efectivamente lo que estamos haciendo es con una serie de hospitales y también con el Biobanco de Salud Pública de la Comunidad Valenciana estamos recogiendo muestras tanto de pacientes como de controles porque también son muy importantes y también de pacientes que tienen deterioro cognitivo leve que es, digamos, la fase previa a la enfermedad del Alzheimer con la idea de estudiarlos conjuntamente los tres y determinar qué biomarcadores son capaces de discriminar entre un tipo y otro de entidad clínica. ¿Cuáles pueden ser los primeros síntomas que podemos detectar en alguien para decir, alerta, aquí pasa algo? Bueno, pues en la enfermedad del Alzheimer lo primero que se empiezan a degenerar y a morir son las neuronas del hipocampo que funcionan para tener memoria a corto plazo. Entonces una de las primeras cosas que le ocurre a los enfermos de Alzheimer es que son capaces de acordarse de hace muchos años de su vida, su familia, su trabajo, pero enseguida se les olvida lo que acaban de hacer. Entonces ese es un síntoma que tenemos que tener en cuenta y nos tiene que saltar la alarma. Estábamos hablando de esta nueva investigación del proyecto que estáis llevando a término. Por tanto, Gemma, necesitáis participantes para ello. ¿Qué requisitos deben cumplir y qué tendrían que hacer esas personas que son voluntarias? Estas personas interesadas deberían ser mayores de 65 años, no tener quejas subjetivas de memoria ni deterioro cognitivo alguno y no padecer enfermedades psiquiátricas ni déficit cognitivo. Y si quisieran ser voluntarias de donación deberían ponerse en contacto llamando al 961-925-979 de lunes a viernes de 8 a 3 o enviar un correo electrónico a biobanco.ibsp.fisabio.es y ahí se les daría hora y lugar para hacer la donación. ¿Por qué los 65 años? Bueno, los 65 años porque la enfermedad de Alzheimer fundamentalmente hay de dos tipos. Una enfermedad que cursa a partir de los 65 años es que es la mayoritaria, más del 99%, pero es consecuencia de una serie de factores que hacen que se dispare la enfermedad. Luego hay otra enfermedad muy muy rara que es genética y empieza a partir de los 40-45 años y que se puede trazar en toda la familia hacia arriba, ¿no? Tus padres, tus hermanos, pues pueden tener enfermedad de Alzheimer. Por tanto, como la enfermedad más probable es la esporádica, esa cursa a partir de los 65 años. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres o esto no importa en el Alzheimer? Sí, sí que la hay. Sí que la hay. De hecho, el primer riesgo para sufrir la enfermedad de Alzheimer es ser mayor y cuanto mayor eres, más riesgo tienes. Y el segundo, ser mujer. Las mujeres tienen más o menos dos a uno de probabilidad frente a los hombres. Estábamos hablando del muestreo, de estas muestras de las personas voluntarias. Gemma, estas muestras precisamente se incorporarán al Biobanco, una entidad desconocida para la población. ¿Nos puedes contar qué es y cómo trabaja esta red desde aquí, desde Castello? Sí, bien. Este Biobanco es una entidad pública sin ánimo de lucro que recoge diversas muestras biológicas, en este caso sangre y saliva, de origen humano, con fines de investigación biomédica y está organizada como una unidad técnica con criterios de calidad. Y a todos los donantes se les administra un consentimiento informado, del cual luego todos los datos son anonimizados. ¿Ya habéis comenzado a trabajar con este muestreo, doctor? Sí, sí, ya hemos empezado. Este es un proceso largo porque, como está contado muy bien Gemma, tiene una serie de criterios éticos que hay que cumplir. Primero tienen que revisarlo en los comités de éticos si el proyecto es adecuado o no. Y evidentemente ya ha pasado y ya estamos reclutando. O sea, a través de la saliva y de la sangre podríamos llegar a detectar que puede haber Alzheimer en un paciente. Ese es el objetivo. Lo que queremos conseguir con este proyecto es que ese grupo de biomarcadores nos otorguen un riesgo y eso permitirá, en primer lugar, a los médicos de familia saber si la persona que tienen delante tiene un riesgo alto de estar sufriendo la enfermedad de Alzheimer y entonces, y solo entonces, derivarlo en los servicios y a las unidades especializadas porque en muchas ocasiones estas unidades están saturadas porque hay muchísimos pacientes de enfermedad de Alzheimer. ¿Se necesita mucho muestreo para decir que esto es real y que podéis contar con este tipo de herramientas? ¿Mucho muestreo? Pues sí, lo que se tiene que hacer son muchos estudios. De hecho, te tengo que decir que esto proviene de un trabajo previo que se hizo con 300 individuos en otras provincias de España y ahora lo que queremos es validar esos marcadores y tenemos que seguir estudiando en este sentido para tener herramientas cada vez más robustas y que nos permitan determinar el riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer. Claro, sí, gracias a estos muestreos, a este biobanco, ¿conseguimos detectar antes la enfermedad? ¿Esto consigue frenar un poco esos síntomas? No lo va a retrasar. Lo que pasa es que sí que es una información muy útil para establecer estrategias terapéuticas de, pues, en principio, uso... Estrategias terapéuticas me refiero a estrategias neuropsicológicas que ayuden a preservar la memoria y que se degrade más lentamente. Y por otra parte, otra cuestión importante, y especialmente este año, es que por primera vez, o mejor dicho, después de 20 y pico años, se ha aprobado un fármaco en Estados Unidos por la Agencia del Medicamento Estadounidense y que probablemente llegará aquí, a Europa en breve, y va a ser muy necesario saber qué pacientes van a ser tratados con ese fármaco y para eso tenemos que tener un diagnóstico lo más certero posible. Pues hacemos un llamamiento a los mayores de 65 años que quieran ser voluntarios, que puedan acudir a este biobanco, como nos comentaba Gemma, para ayudarles también en esta investigación y, sobre todo, será una ayuda para todos el día de mañana. Estas más de 10.000 familias, estos números que tenemos aquí en la provincia de Castellón. Doctor Javier Burgos y Gemma Boira, gracias por venir al programa Hoy por Hoy Castellón y gracias también al Hospital General de Castellón por acercarnos a la actualidad sanitaria y estas investigaciones que se llevan a término en nuestro territorio. Muchas gracias. Muchas gracias.